Hoy nos encontramos en el Hogar de Ciudad para celebrar el Día del Abuelo, que se celebra todos los 26 de julio en honor a los padres de la Virgen Joaquiniana. Ayer se llevó a cabo una misa en la Basílica, algunos de nuestros residentes asistieron. Y hoy nos juntamos con todos los talleres, más los residentes del Hogar de Ciudad, para celebrar. Es un día para una mateada, con actividades libres, así que han estado bailando, están mateando, y bueno, otros juegan a las cartas. La actividad que ellos elijan hacer.